Chavales, buenas tardes, chivo, media hora hablando solo, sin darle al botón de grabar porque soy imbécil. A ver, os voy a poner al día, tío, ya no sé ni cuántas cosas he dicho, tío. En fin, soy muy gilipollas. A ver, esto es otra partida, ¿vale? He reiniciado la partida, las cosas como son, he reiniciado la partida. ¿Por qué? Porque terminamos la guerra, conseguimos dar la unión personal. De hecho, he empezado a grabar esto cuando estábamos grabando la guerra, pero no le he dado al puto botón de grabar. En fin, ganamos la guerra, ¿vale? En la partida que estáis viendo antes ganamos la guerra y base dice a Nápoles, ¿vale? Leímos el objetivo de paz que queríamos, ya que ahí todo perfecto, que es un poco lo que esperamos hacer también en esta partida. ¿Qué pasó? Que nos metió una expansión agresiva de la polla, en plan exagerado, rollo todo el norte de Italia en coalición contra nosotros y pese a que Venecia estaba aliado, digo, Austria estaba aliado con nosotros, pues la coalición nos superó y nos declararon la guerra y nos reventaron, ¿vale? Entonces, obviamente, esa partida, pues como que no era muy jugable, ¿no? Fue un capítulo de como de 14 minutos o algo así. Ya llevaba otros tantos, no sé, o 20 minutos o algo así llevaba y pues no le he dado al botón de grabar. Yo os estaba explicando justamente que estoy subiendo relaciones con todo el mundo, pues precisamente para intentar dar esta paz y a ver si no nos parten la cara, ¿vale? O sea, nos falta un poco de subir relaciones con Venecia y con Génova, a ver si no nos odian demasiado. Y daremos la paz, ¿vale? He tenido que hacer varios intentos hasta que volviera a pasar lo de Nápoles, lo de la herencia de Nápoles, porque es posible que no pase, ¿vale? En otra partida, o sea, igual si os hacéis una partida nueva, igual no os pasa al principio. ¿Hay algún diplomático? Mira, hay mejores relaciones, además es más barato, pero lo que pasa es que igual pierdo bastante pasta, ¿no? Pero bueno, puedo echar al de administrativo en realidad. Y eso, ha saltado, a ver, más cosas, es que algunas se me van a olvidar de volver a mencionar, pero bueno. Ha saltado la reforma en Saludso, vamos a esperar a que Siena la coja, básicamente, ¿vale? Porque tendremos un bonus muy bueno. Y estamos con la bula papal del coste de desarrollo reducido, así que en cuanto empiece a aparecer en Roma, aunque de hecho creo que ya está en Roma, ¿no? De esta versión de Roma en algún nivel, sí, pues voy a poner aquí lo del edicto de reducción del coste de desarrollo, y vamos a desarrollar un poco, ¿vale? En plan, no es obligatorio, bueno, aquí lo que no queremos hacer ni de coña es, obviamente, perder opinión de la gente, ¿sabes? Solo faltaría, ya lo que nos falta, o sea, vamos a dar una paz un poco violenta. No vamos a falsificar los documentos, quiero decir, vamos a ser un poco corruptos, porque un poquito de corrupción tiene que haber en el bar. Vaticano, ¿vale? Pero no mucha, en plan, no tiene que haber demasiada corrupción. En fin, como digo, vamos a desarrollar un poco, pasa la primera reforma el emperador austríaco, que de momento es colega, así que bien. A ver cómo va esto, vamos a dejarlo así. Creo que ya cumplo el objetivo, de hecho nos hemos pasado un poco del objetivo de Ero. Y nada más, no sé, es que he comentado bastantes cosas, tío, pero no sé que se me ha olvidado. A ver más cosas, las acciones papales, ¿vale? Nosotros, como el gran papa, podemos decretar cruzadas, en plan, por ejemplo, a los otomanos. Podemos excomulgar, por ejemplo, a los bohemios, ¿vale? Aunque no puedo excomulgarle porque, por lo visto, han comprado indulgencias para los pecados, lo cual me tocó un poco los huevos, ¿vale? Porque, como digo, nos han corrompido cuando yo no quería que nos corrompieran. Entonces, eso es lo que decía un poco de que, mira, vamos a ser un pelín corruptos, no demasiado, pero un poquito sí, ¿sabes? Lo justo para corruptear un poquito, ¿vale? Entonces, esto tuvimos y lo vamos a mandar a Génova. A ver, que estén por 50 más o menos, es que cuánto nos da de expansion agresiva esta papá, tío. Bueno, no voy a traer de momento a ninguno de vuelta, cuando lo traiga ya lo veremos, ¿vale? Y lo último es nombrar un cardenal, que obviamente le damos un cardenal directamente. Mientras estoy viendo el del Sacro Imperio. Le damos un cardenal directamente a quien queramos, lo cual, seamos sinceros, está bastante bien, ¿vale? Si queremos, en un MP, por ejemplo, ayudar mucho a algún aliado nuestro. Pero obviamente lo que queremos es ser nosotros el propio controlador papal, ¿no? Que está bastante guapo, mira todos los bonos que nos da. Queremos ser nosotros el controlador papal y no que sea algún mindundi de la inteligencia artificial. Tenemos bastante poder acumulado, bastante dinero. Puedo utilizar dinero propio para nombrar un cardenal. Aunque nos da corrupción, pero bueno, it happens. Y aquí tenemos, con las arcas podemos convocar un congreso ecuménico para enriquecer las arcas de la curia. Ah, pero 51 nuestros, entiendo. Sí. Y ganamos influencia, que podemos invertir para ser el nuevo controlador papal. Finalmente podemos gastar 200 del tesoro de la curia para investigar una herejía. Bueno, lo cual nos dará menos pérdida del deseo de reforma y la reforma crecerá más rápido. O sea, que es un poco tirarnos piedras sobre nuestro tejado. El deseo de reforma es del 24%. Quizá cuando esté muy alto, si lo queremos aplazar un poco. Finalmente aquí está el defensor de la fe. Necesitamos 500 de tuero para proclamarlo. Y este sería un defensor de la fe de nivel 5. Porque hay 133 naciones católicas, ¿vale? Un defensor de la fe de nivel 5 nos da un misionero más. Nos da moral para ejércitos y flotas. Menos hastío mensual, más prestigio. Menos coste y misionero. Y más soldades que en provincias de la ciudad. O sea, que está bastante, bastante a jugar. Pero bueno, estoy alargando, como digo, la guerra en la medida de lo posible. Porque queremos evitar la coalición. Entonces, desde el principio de la partida, chicos, os soy sincero. He estado mejorando relaciones a tope con todo el mundo, ¿vale? No sé si con Provenza podríamos intentarlo, pero les caemos demasiado mal. Así que, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, es que no sé, tío. Si podemos evitar la coalición de alguna manera, ¿sabéis? ¿Debería acabar con estos tíos? Supongo que da igual, ¿no? Y sobre todo porque nuestros baseos se van a retroalimentar un poco entre ellos. Y no creo que nos ayuden, ¿no? Así que, bueno, es un batch que hay que pasar. Quizá, a lo que voy un poco, es que quizá no es lo ideal. Hacer a Nápoles de vasallo de primeras. ¿Vale? Quizá no es como la jugada ideal. Pero es una jugada que podemos intentar hacer. Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Relación mejorada con Genova en 55. Es que esto no sé si es que... Podemos reform... Que las relaciones crecen más rápido. O sea, las mejoramos más rápido. O si lo que estamos haciendo con esto es que puedan crecer en 120. Creo que es que crezcan más rápido. Creo. Pero esto se podría ver en algún sitio. Mejor relación es 45%. Por Zustiniani. ¿Qué es eso, tío? Es nuestro gobernante. Bueno, menos coste de construcción, por cierto. Si queremos hacer alguna iglesia, está bien. Y luego estoy ahorrando manpower, sobre todo. Y no matando a estos porque hay una misión que nos pide manpower, ¿vale? Hay una misión que es voluntarios católicos. Que además nos da un general de tradición 60. Pero tenemos que tener un 50% de la soldadesca. Entonces, pues eso. Estamos subiendo con Austria. Aunque Austria no me preocupa. Así que vamos a decirle que se vuelva. Pero lo intentamos mandar a algún sitio que sea más interesante. Por ejemplo, Bosnia. Quizá alguno de estos. Todos estos pueden entrar en la coalición también. Así que en ese aspecto, paciencia. Pero estos están bajo en la unión personal de Hungría. Que con Hungría nos llevamos más o menos bien. Pero voy a subirle las relaciones igualmente. Porque ¿cuánto nos mete esto de expansión agresiva? Es que fijaros, tío. A Genova le caemos muy mal. A Manto, a Milán, Ragusa, Siena. Venecia, Albania, Bosnia. O sea, Albania y Bosnia sería interesante subir con ellos. Sí. Así que vamos a tardar un poquito en dar la paz, chicos. Pero yo creo que es con un buen motivo. Vale. Estamos con Luka. Está a punto de terminar. Sí, efectivamente crecen solo en 100. Las relaciones. Así que eso. Ya sé que quizá este no es el capítulo más interesante de jugar. Pero soy sincero que es menos interesante ver cómo come morra. ¿Vale? O sea, las cosas como son. Si cuidamos dos ya la paz, pues estaríamos petando. Entonces. Dado que con esta garra, quieras que no pillamos un cacho importante de Italia. Vamos a invertir el tiempo que sea necesario. Puedo subir un poco la velocidad, también es cierto. Perder devoción. Podemos perder devoción. No lo veo demasiado malo. O sea, lo que también estamos perdiendo es pasta. Entra Pío II al gobierno. Entra Pío II. Que es bastante mejor que Urbano IV. O sea, no sinceros. Entonces estos tíos al final me han quitado el asedio. Lo cual tampoco nos ha venido muy bien. Y ahora el controlador de la curia ha pasado a ser Borgoña. Interesante. Y ha pasado a una bula que ha reducido el coste de integrar la institución. O sea, que las bulas se aplican a todo el mundo. Eso es interesante. He atacado aquí porque queremos tener asedida a la provincia nosotros. Inventor extranjero. No quiero perder opinión de absolutamente nadie. Y hemos perdido un diplomático extra que nos está viniendo bastante bien. Así que eso. Además el de Albania, creo. No sé, probablemente podríamos dar ya la paz. Creo que no está tan mala la situación como la otra vez. Pero, como es jugársela. Lo malo que me preocupa un poco todo el tema del asedio. Pero bueno. Es quizá lo que hay. Vale, vamos con Bosnia. Claro, porque también decae con el resto, ¿no? Mientras subimos con unos, decae con otros. O sea, por esto, esto no es montaña, ¿no? Es colinas, que es malo, pero no es tan malo. Maruco nos pone rival. Está bien porque algo que quiero hacer, que igual os sorprende. Pero creo que vamos a intentar colonizar en esta partida. No colonizar en dirección a América, pero sí en dirección a Asia, ¿vale? Vale, podemos pasar a una reforma. Esto es algo único también del papado. Tiene muchas reformas internas. Muchas reformas propias. Partimos con la de ser el papado, ¿vale? Tenemos que ser un reino, somos el papa. Tenemos más tolerancia de fe verdadera, más influencia del clero y más prestigio por desarrollo de misionero, ¿vale? Llegamos al nivel 2. Podemos elegir entre misión interna. Debemos centrar nuestra energía en la misión religiosa dentro de nuestro país para proteger al fiel. Dar de comer al pobre y cumplir nuestros deberes religiosos. Bastante bien suena esto, pero nos da tolerancia verdadera que tampoco la queremos mucho, ¿vale? Misión externa. Es cierto que tenemos una misión con el resto del mundo, ¿no? Lo dije en el primer capítulo. Tenemos una misión para con el resto de seres humanos que habitan el planeta, ¿vale? Expandir nuestra fe sagrada debe ser nuestra misión personal y no podemos descansar hasta haber derrotado a todos los enemigos de nuestra religión. Estoy muy de acuerdo con este planteamiento, así que veremos. Misión civilizadora. Nuestra misión es buscar pobres descarriados por todo el mundo y enseñarles el modo correcto de orientar sus vidas de modo que también ellos puedan unirse a nosotros, nuestra divinidad. Esto está muy bien para colonizar, ojo, asimilación nativa ampliada y más posibilidad de levantamiento de indígenas. Quizá en el futuro la podamos cambiar a esto. Y finalmente misión en alta mar. Los mares están llenos de infieles y villanos que desvalijan los buques de comercio y transporte de los honrados seguidores de nuestra fe. Está claro que los peregrinos nunca estarán a salvo para avistar los lugares santos bajo nuestra protección a menos que hagamos la santa misión de eliminar la amenaza pirata en alta mar. Esto estaría aquí inclinado a conquistar el norte de África, que también es una buena misión, pero obviamente vamos a tirar por misión externa más recuperación de soldades, que me parece una absoluta barbaridad. Y nada, seguimos mejorando relaciones. No sé cuánto les queda a estos. Están en 12. Vamos a ver qué tal le caemos al personal. Esta zona de sol me preocupa un poco más. Serbia quizás sería interesante subirla. Nos considerarán herejes. Quizás subir con Serbia y damos paz. Con Serbia, no con Serbia. Y luego hemos visto eso, que Croacia está bajo la unión personal de Hungría. Interesante eso. A ver qué acaba pasando entre Austria y Hungría. Solo habrá que ir vigilándolo. Y luego tenemos que tratar también de recuperar la santa sede. Oye, mi soldadesca. Alas, tío, velitos. ¿Qué hacemos? Doy la paz ya, tío. Nos la jugamos. Vamos a jugarnos, va, tío. No podemos mantener más esta guerra, tío. Es que esto es una locura, ¿eh? Obviamente los súbditos tienen deseo de libertad. Contamos con ello. Habría que intentar buscar alguna alianza, tío. Francia o Aragón o alguien importante, ¿sabéis? Quizás Suiza, tío. ¿Por qué? Por tener un poquito más de fuerza relativa. Y luego no sé si habrá alguien más que nos quiera, tío. Pero claramente nos interesa eso, ¿eh? Una alianza en la medida de lo posible. Además cumplimos una misión más y tenemos tres alianzas. Por cierto, tenemos aquí la... En la diplomacia podemos hacer acciones papales. Pero ahora no somos el controlador papal. Lo cual es una putada. Ofrecer alianza no nos ofrece nadie, ¿eh? Bolonio. Luca, Albania. Todos estos están bien, supongo. Necesitamos al menos uno más, ¿no? Lo que no queremos, bajo ningún caso, es que pete la coalición. ¿Vale? Así que si con suerte de momento no pete, estamos bien. Hemos cumplido esta misión. Por cierto, de confraternidad católica que nos dan 100 de poder diplomático. Perfecto. Y como digo, nuestros barcelos tienen muchísima fuerza comparativa. Así que vamos a subir las relaciones con al menos uno y vamos a intentar integrarlo. Y luego algo que me gustaría también es crear más tropas. Así que vamos a intentar hacer eso también y reforzar nuestro objetivo. Va a ser nuestro objetivo. Y ahí está, empieza la coalición. A ver si, como digo, el hecho de tener aliados potentes y seguir mejorando relaciones con el personal, pues nos habilita no ir a la guerra. Que sería interesante, ¿no? Estío bélico, 4,3. Pero es tan lejos de estallar cualquier facción rebelde. En este momento no nos vamos a preocupar por eso. Ahí está, ¿no? Venecia es la gran putada, seguramente. Venecia es la gran putada. Probablemente entre. Bueno, la idea es intentar que no pete la esta, tío. Vamos a ver. Si peta, pues se acabó, ¿no? No hay mucho más misterio por ahí. De momento no está entrando más gente. Which is pretty good. Y aquí está presente la institución en Roma. Eso está guay. Aparte tenemos el bonificador de que no está la... Ahí está Venecia, tío. Venecia es el más preocupante. Porque es el mayor poder que nos puede desafiar realmente, ¿sabéis? Perdemos mucha pasta por la soldadesca. Tendría que haberle prestado más atención a la soldadesca, tío. No sé si quiero gastarme esto en un hastío bélico. Probablemente sí solo por la soldadesca, ¿no? Ganamos 122. Como digo, esto es una jugada que no es obligatoria, ¿vale? La de pillar Nápoles. Pero me hace ilusión hacerlo, entonces... Por eso he intentado jugar esto distinto. Y aquí obviamente la partida anterior no tenía ningún futuro. Ahí está Mantua. Quizá podríamos... Debamos incluso forzar un poco la máquina. Intentar dar alguna alianza más. Aunque nos pasemos del límite. Bueno, de hecho nos pasamos bastante del límite. Sí, de hecho nos sacamos una mierda de poder diplomático. Así que ojo con liarla. Albania nos daría alianza. Lo cual está bien porque Albania no entraría en la coalición, ¿no? Croacia nos odia. Bosnia nos odia. Pero no tiene pinta que vaya a entrar. Vale, estamos bastante mejor. Con que vayamos subiendo las relaciones yo creo que está guay, ¿sabes? Con que vayamos subiendo las relaciones está guay. De momento no me mandan más. Y aunque nos pasemos del límite de relaciones tampoco está tan mal, ¿sabes? Perdemos uno. Pero podemos estar un tiempo perdiendo. Pero bueno, ya veis un poco tensión diplomática, chicos.